Hola, ¿qué tal? Muy buenos días niños y niñas, sean todos bienvenidos a esta semana número 18 en la cual estamos revisando las actividades del proyecto mensual número 2 y el día de hoy vamos a revisar la actividad número 5 de esta semana del 28 de septiembre al 2 de octubre pero antes recordemos cuál es el nombre de nuestro proyecto mensual número 2 que es La riqueza de la vida y la diversidad la encuentro en todo lugar además recordemos que este proyecto mensual se compone de 5 semanas y que esta semana del 28 de septiembre al 2 de octubre nos encontramos en la semana número 4 con el nombre Las figuras geométricas y las actividades de mi familia Muy bien, llegamos a la actividad 5, actividades económicas de mi provincia Conversa con tu familia sobre la importancia de las actividades económicas a las que se dedican ¿Sí? Elige dos actividades económicas que realicen los habitantes de tu provincia Muy bien, entonces sabemos que lo primero que vamos a hacer es conversar con la familia y hablar un poquito acerca de qué actividades económicas ellos se dedican ¿A qué nos estamos refiriendo por actividades económicas? Pues, en pocas palabras, al trabajo que ellos realizan Muy bien, ahora, yo he puesto manera de ejemplo estas dos actividades económicas En primer lugar tenemos a la agricultura y a transporte y almacenamiento Ahora, una vez que hemos elegido las actividades económicas Vamos a identificar a qué sector económico pertenece Por ejemplo, la agricultura pertenece al sector primario ¿Sí? Recordemos que el sector primario es de donde se extrae la materia prima que luego va a ser procesada, ¿verdad? Y la actividad de transporte y almacenamiento pertenece al sector secundario ¿Sí? Perfecto Ahora, vamos a preparar dos cromos Recordemos que el proyecto tiene como objetivo realizar un álbum, ¿verdad? Entonces, vamos a preparar dos cromos del tamaño de la mitad de una hoja de tamaño 4 Tenemos nuestra hojita de tamaño 4 y la partimos por la mitad, ¿verdad? Después de esto, vamos a hacer lo siguiente En la parte frontal de cada cromo vas a escribir el nombre de la actividad económica que elegiste y le vas a realizar un dibujo Por ejemplo, aquí ya tengo mi actividad económica que es la agricultura y su dibujito, ¿verdad? Estas personas que se dedican a sembrar, a cosechar productos naturales ¿Sí? Ahora tenemos acá el transporte y almacenamiento Tenemos como dibujo a un operario Recordemos que el transporte y almacenamiento son justamente estas personas que se encargan de transportar diferentes tipos de productos ¿Sí? Ahora, esto es en cuanto a la parte frontal lo que vamos a hacer En la parte posterior, es decir, en la parte de atrás de este cromo vamos a notar la importancia de la actividad económica en la vida de los habitantes de la provincia Recuerda guardar esta actividad para tu álbum que es tu producto final Por ejemplo, tenemos entonces, ¿verdad? Del lado frontal, la actividad de la agricultura con su dibujito y en la parte de atrás vamos a poner la importancia de la agricultura La agricultura desempeña un papel crucial en la economía de un país No solo proporciona alimentos y materias primas sino también oportunidades de empleo a una importante cantidad de población Entonces, de esa forma hemos concluido el cromo con respecto a la actividad económica que es la agricultura, ¿verdad? Ahora, para transporte y almacenamiento tenemos del lado frontal el nombre de la actividad su respectivo dibujo y en la parte de atrás vamos a colocar la importancia ¿Por qué es importante el transporte y almacenamiento? El transporte y almacenamiento es el responsable de mover los productos determinados materias primas e insumos entre empresas y clientes que se encuentran dispersos geográficamente ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que esta actividad económica de transporte y almacenamiento es la encargada de conectar diferentes clientes que se encuentran en diferentes puntos del país ¿Sí? Perfecto Ahora, de esta forma quedaría entonces el cromo de la agricultura, ¿verdad? Tenemos nuestra parte frontal y nuestra parte posterior y de esta forma quedaría el cromo de transporte y almacenamiento con su parte frontal y su parte posterior, ¿verdad? Entonces, hemos realizado dos cromos con dos actividades económicas que has elegido y has identificado a qué sector económico pertenece cada una de estas actividades Recuerda que hay tres sectores económicos, ¿verdad? Tenemos el sector primario, el sector secundario y el sector terciario Perfecto Vamos a revisar el resumen de esta actividad número 5 En primer lugar, tienes que elegir dos actividades económicas que realicen los habitantes de tu provincia y identifica a qué sector económico pertenecen esas actividades económicas Después, vamos a elaborar dos cromos, ¿verdad? Esto lo vas a hacer partiendo una hoja a la mitad cortándola de tamaño a 4 Y por último, tenemos En la parte frontal de cada cromo, escribe el nombre de la actividad económica que identificaste y dibújala Y en la parte posterior, anota la importancia de la actividad económica de la vida de los habitantes de tu provincia Recuerda guardar los resultados de esta actividad y todas tus actividades en tu portafolio, ¿sí? Y esto ha sido todo por el día de hoy, niñas y niños Acabamos de revisar la actividad número 5 de esta semana del 28 de septiembre al 2 de octubre con nuestro proyecto mensual número 2 que tiene como nombre La riqueza de la vida y la diversidad la encuentro en todo lugar Espero que tengas un excelente fin de semana y nos vemos la siguiente semana con más actividades ¡Chao, chao!